Hola amigos, nuevamente yo, nos encontramos ahorita en un lugar de aquí, de este pueblito que se llama el Puente Nuevo. Ahorita vamos a verlo. Podemos ver cómo va. A ver si se logra ver. Aquí lo que no debe de ser, no debería de ser. Me da coraje, pero pues es inevitable, ¿no? Vean esto. La gente se le hace fácil subir. Y tirar basura. Y esto no debe de ser, amigos. Entonces, pienso yo que cuando le hace uno eso a la naturaleza, es como dice el dicho. Muerdes la mano que te alimenta. ¿Verdad? Entonces, pues no puedes estar contaminando un lugar tan bonito como este. Buenas tardes. Aquí la gente saluda. Vean esto. Ahorita vamos a bajar. Yo creo por allá. Pero mientras quiero que vean el puente. Y cómo se llama y más o menos en qué año fue. Es muy antiguo este puente. Muy antiguo. Le dicen el Puente Nuevo, pero pues de nuevo no creo que tenga mucho de nuevo. No es cierto. Estoy mintiendo. El Puente Nuevo es el otro. No, no. Este aquí. Este se llama el Puente Ateno, si mal no recuerdo. No, tampoco. No es cierto. Oye, amigo, disculpa. ¿Cómo se llama este puente? Creo que es el Puente Sempuala o algo así. Sempuala. Ah, ok. Muchas gracias. Ellos saben. Yo no. Vean esto. Yendo para allá, lo que vamos a ver en esa casa se encuentra un amigo que es el guía de las grutas. Este lugar tiene grutas. Esperemos a este. El es, pues desde hace años, es el que guía hacia las grutas. Porque este lugar tiene unas grutas padrísimas, las cuales se llaman grutas carnidas. Entonces, pues, vamos a ver si lo encontramos. Entonces, pues, vamos a ver si lo encontramos.